Y se encontró que el 16% de las causas de muerte súbita en el deporte eran debidas a causas cardíacas. Bueno, ¿y cuáles son esas posibles enfermedades que nos aumentan o nos predisponen a sufrir estos eventos de muerte súbita? Bueno, pues los principales enfermedades o eventos cardíacos que nos asocian a estas muertes súbitas son los que tenemos aquí representados. ¿Vale? Una gran cantidad de ellos. Desde cardiopatía isquémica, hipertrofias, anomalías eléctricas del corazón, isquemias. Todos ellos al final lo que nos van a conducir es a una fibrilación ventricular, a una caquicardia ventricular que de forma repentina y súbita provoca la muerte súbita. La incidencia de cada una de ellas, como decíamos, es variable dependiendo de la edad. Entonces, cuando hablamos de individuos por debajo de los 35 años, estamos hablando de que la enfermedad más prevalente y más causante de muerte súbita es la miocarniopatía hipertrofica e incluso también algunas otras enfermedades asociadas con trastornos eléctricos del corazón. Mientras que por encima de 35 años, como veis, un 80% de los casos es debido a enfermedad coronaria. ¿Cuáles son? Estos estamos hablando de, en el ejemplo anterior, estamos hablando de muerte súbita en general. ¿Y cuándo nos vamos a esas cortes de muerte súbita en el deporte? ¿Existen diferencias? ¿Afectan las mismas enfermedades? ¿Existe una distinta afectación? Pues no. Estamos viendo que las causas, las que predisponen los mecanismos fisioterapalógicos, son exactamente los mismos que en los casos de muerte súbita fuera del deporte. Estamos hablando igual de cardiomiopatías, de arritmas, enfermedades metabólicas, congénitas, enfermedades vasculares, que son las principales causas de muerte súbita fuera del deporte. En la recomendación, existen unas recomendaciones y consideraciones relacionadas con el screening cardiovascular que se debe hacer a la hora de practicar el deporte, aunque no existe consenso, como veremos más adelante, a lo largo de la presentación. Y vemos que, ya en estudios muy recientes, estamos hablando de estos estudios del año pasado, vemos que en individuos jóvenes, de nuevo, la distribución de enfermedades que causan muerte súbita en el deporte, la más prevalente es la miocancipatía hipertróctica, de forma bastante con diferencia con las demás, y otras analopatías o enfermedades eléctricas del corazón que vemos aquí juntas, enfermedades congénitas, analopatías, obturas de ahorca, enfermedad de cardiopatía dilatada, todas ellas, este compenio que vemos aquí, son todas enfermedades con una carga genética importante y que podemos estudiar de alguna manera y predecir en algunos casos, porque son enfermedades, muchas de ellas, cuyo diagnóstico no es fácil y directo. Muchas veces, el primer síntoma de alguna de estas enfermedades es la muerte súbita. Con lo cual, es importante estudiarlas y es importante detectarlas de forma rápida y precoz.